Micaela Gómez, esa soy yo. Todos piensan que soy una mujer diferente, quizás extraña. Las frivolidades de verdad a mí no me interesan. Y aunque muchos piensen lo contrario, yo les voy a demostrar que así, natural. Yo también puedo ser la mujer perfecta. La Mujer Perfecta La Mujer Perfecta